Lo que queda para despedirnos es hacerte un truco de magia, como siempre, para que te vayas sonriendo y para que te relajes un poco. Ahí se ve, ¿verdad? Sí. Perfecto. Mira, yo compro estas cartas al por mayor. Las importo de Estados Unidos, paquetes, 500 paquetes cada año más o menos, porque las uso mucho. Y mira lo que me pasó. Es raro esto. Abrí el paquete y mira. Mitad de paquete, mitad de paquete. Me vinieron así, cortadas. Entonces yo quería reclamar. Acá reclamas lo que tú quieras y te hacen caso. Pero después dije, no, este artículo es un artículo curioso. Está cortado perfectamente en la mitad. Cuando Ricardo Haga, el museo de Ricardo Gareca, ponga los meñijos, yo pongo estas cartas al costado, otro aparato raro. No es creíble lo que está diciendo, no es creíble. Sí, profe, cómo no, mire, mire. Está bien, o sea, yo te sigo, pero viste, lo que, o sea, bueno. Que siga el programa, que siga el programa. Mira, así vino, cortado. Te voy a enseñar. Están todas las cartas, ¿ves? Cortadas por la mitad, mira. Y acá están las cartas, cortadas por la mitad, mira. No es culpa mía eso. En todo caso. Yo no te estoy echando la culpa. Lo que digo, viste que compraste así, bueno, no. No, así vino, no lo compré. Abrí y es una falla. Es como cuando nunca abriste el arroz y te vino adentro una chapita de Coca-Cola. Claro, es lo mismo. Cosas que pasan. Mira, tú me vas a decir qué carta quieres. Tú me avisas cuando quieras que pare acá, me avisas. Pará. ¿Quieres esta? ¿Quieres esta? ¿Cuál quieres? La primera. Esta, ok. Mira, la voy a dejar ahí. Esa, ahí. Ahí, ahí. Ojo, ¿ah? Cartas todas diferentes. Y acá lo mismo. Dime cuál quieres. Tú me avisas. ¿Cuántas? Sí. Esta, 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 esta. ¿Cuál? No, no, no. Seguí. ¿Sí? ¿Sigo? Sí. ¿Sigo? Para atrás. Ah, para atrás. La última. La última. Perfecto. La última. Mira, cartas todas. Vamos a ver, ¿ah? Aquí paraste en un 5 de tréboles. Sí. Pudiendo hacer cualquier mitad, ¿ah? Qué bueno que estás sentado porque si no te caes para atrás. Mira. Pero bueno, te salvaste. runes. No te caes para atrás. No te cae para atrás. Ecarole. Gracias. No te caes para atrás. емся. Coppara, saya nosotros. Estoy de nuevo en los aspectos. De nuevo en el espacio para nieuwe alimentías. ¡Gracias!